Pues quiero que seas y no olvides que no es tu amor Tú eres lo justo que yo necesito Tú eres el sal que yo siempre soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Yo sé que tú puedes darme la dicha Con esa dicha yo quiero escuchar Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Un fuerte abrazo para ir más picados Pero te sigo a escuchar con la suerte Y esa pena de morir Tú eres lo justo que yo necesito Tú eres el sal que yo siempre soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Y esa pena tú puedes darme la dicha Que desde mí, que desde mí me respondí Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida ¡Muantos besos a los labios!